¿Y cómo fue para ustedes este formato de... Conocemos a los youtubers y nos llevamos con youtubers y los que tú quieras y de repente, o sea, decir, bueno, voy a hacer mi formato musical que ya lo venían trabajando desde mucho, pero lanzan el proyecto, empiezan a fluir todo y empiezan ahora a convivir también con músicos, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Sienten que recibieron algún tipo de, pues, entre comillas, discriminación o rechazo de parte de la escena musical por no ser tan true, entre comillas? Sí, al principio sí, definitivamente. Al principio, ¿no? Pero también la neta es que en vivo sí nos rinde el aceite bien machín, güey. Exacto. O sea, nuestro show en vivo está innegable, güey. Entonces, era muy sencillo para nosotros. Nos alimentábamos y nos emocionaba mucho, sobre todo el hecho de llegar a un lugar donde había un músico que se sentía tan cabrón que estaba dispuesto a subestimarnos. Y nosotros decíamos, güey, pues, chido, súbase ahorita y vamos a ver después, cuando toque nuestro show, vas a ver la verguiza que te vamos a poner, güey. Y entonces empezó a ser como una pequeña competencia al principio, güey, donde nosotros nos hubiéramos ya alimentados de esta energía y decir, güey, o sea, entonces, o sea, vamos a dar un show. Quizá ahorita ya lo veo para atrás y no era la manera más saludable de hacerlo, pero me siento orgulloso de sí haber tomado esa postura. De cómo ser yo. Decir, este show es para ti, güey. Sí, pero es que... O sea, para que te vayas a tu casa y digas, estos perros, güey, todavía encima. O sea, si hacen números y la neta la mueven, cabrón, güey. Sí, pero es que es sobre todo por el aura, ¿no? O sea, tú sientes, o sea, uno siente cuando medio no le cuadra a alguien, a alguien. Entonces, así se... Sobre todo viene de frustrados, güey. Así sentíamos de repente, al inicio sobre todo. Y siento que ahorita ya, justo lo que dices, o sea, nos hemos relacionado con muchos youtubers, son muy buenos amigos, pero también tenemos muchos amigos músicos hoy en día. Este, y también de antes, ¿no? O sea, también, no porque empezamos a ser youtubers, no conocemos músicos antes, también, pues, ya lo veníamos haciendo también antes. Totalmente, totalmente, sí. Esa transición de que ya empezamos a conocer mucha gente de la música ha estado bien chido porque muchos de los que quizá pensaban eso de nosotros o tenían ese estigma de, ah, sí, pues, los youtubers, al momento de que vamos al estudio, al momento de que vamos a dar un show, al momento de que cambia su percepción de ellos, bueno, por lo menos me ha tocado ver con muchos allegados, ¿no? De que ya dicen, ah, pues, estos güey sí la mueven, o sea, sí saben lo que hacen, pues, por lo menos. O sea, no lo están haciendo nomás por, ah, quiero hacer un disco, ¿no? O sea, pues, nos gusta y lo traemos. Y esa discriminación jamás la noté yo de ningún tipo de músico consagrado, güey. Ándale, eso es muy importante, exacto. De un músico exitoso, güey. Ajá, lo veíamos. Por lo general era como de una pincha banda local que ya ni toca, ¿sabes? Ah, ok, ok, ok. Ándale, así era. Sí, exacto. Luego así pasa, ¿eh? Igual a mí como fotógrafo, güey, me ha pasado mucho, güey, que de repente un artista, el artista más cabrón de donde estamos en el cuarto es el que mejor me trata, güey. Y es como de, ah, ok. Y justo algo que me enseñó mucho la foto, güey, y que está chico como compartir en este momento, es a mí una vez me pasó que fui a tomar fotos a un evento para una banda importante, en un foro importante, y llegó otra banda que iba a abrir, pero yo en ese entonces iba empezando la, como mi música, digo, la foto en la música, ¿no? Y yo no sabía realmente quiénes eran, era muy inculto hablando de la, pues. Eras nuevo, güey, pues se vale no saber, güey. Ajá, y llegaron estos güeyes, todo el mundo los conocía, y yo dije, pues no sé quiénes son, y los subestimé, ¿no? Pues no los que los subestimara, fue más como, yo vengo a tomarle fotos a esta banda, y no voy a aprovechar para tomar, es tonto, ¿no? Es como, pues no importa que no los conozcas, tómales, y ya. Y ya después me enteré que, pues, era una banda muy importante. Sí, y yo como de, fuck, güey, y estuvimos echando chelas en los camerinos, y fue como de, ¿por qué no les tomé unos retratos ahí? Y es cuando aprendes que no tienes que subestimar a nadie, aunque tú no lo conozcas, ¿no? O sea, totalmente. Claro, güey. Sí, uno, como dicen por ahí, uno no sabe de qué lado va a saltar la liebre nunca, entonces. Totalmente. Güey, o sea, la neta es que eso te lo va dando también los años, o sea, no subestimar a nadie porque, pues, güey, todos son capaces. Es una malísima decisión de negocio. Exacto. Si lo quieres poner también fríamente, güey. Que de hecho.